Que bueno, conocerlos a todos y primero que nada, pues muchas gracias a Toyo por la oportunidad de estar aquí y poder hablar un poco de ciberseguridad. He podido escuchar algunas de las charlas y ¡guau! ¡Qué buenas charlas he escuchado! La verdad es que creo que hay un montón de temitas de red timers y de web testing que va de primer mundo. Digamos, toda esa info ha sido genial y hago retrospectiva, hable de 15 años más o menos de estar haciendo pen testing turo y puro. Digo, ¿sí? 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 Internet onda de esa tule escuela. Me ha ayudado mucho. Entonces, es increíble ver que esta comunidad entrega tantísimo y 100 puntos para Toyo. Listo, bueno, vamos a hablar entonces de ActiVirus Bypass. Cuando nosotros hacemos pen testing, necesitamos hacer esto de cierta manera. En lo que son laboratorios de aprender a hacer pen testing y todo el escenario es súper ideal. Realmente no tomamos en consideración lo que son los endpoints de seguridad. Y cuando caemos en un escenario de pen testing en una organización con un poco más de madurez de ciberseguridad, nos topamos con ese señor antivirus. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¡Ay! Voy a correr un metérprete. ¡Bum! No funciona. El endpoints me está reventando. Entonces, muchas veces fracasamos en ese pen test, ¿verdad? Y tenemos que entender también qué puedo hacer para saltarme a ese señor antivirus. ¿Cómo puedo sobrellevarlo? Y no solo nosotros, como pen testers, lo usamos o lo queremos hacer, saltar al endpoints, saltar al ativirus, aliviar. O sea, también los cibercriminales lo van a hacer porque necesitan saltarse ese control de seguridad para poder hacer caja. Entonces, vamos a entender un poquito acerca de todo eso en esta charla. Ya me presentaron, pero bueno. Resumen rápido. Call sign o nombre de hacker, Wi-Fi. Entonces, pueden llamarme Wi-Fi. No se preocupen, me conocen más por Wi-Fi en el mundo que por Luis Cordol. Entonces, si dicen, hey Luis, probablemente respondo a la tercera o cuarta vez. Y si dicen Wi-Fi, es, hey, ¿qué onda? Sí, entonces, Wi-Fi, larga historia. Otro día con unas cervezas les cuento la larga historia. Pen testers desde hace mucho tiempo. Es lo que me apasiona. Es lo que me encanta hacer. Ahorita pues ya, por bata, temas gerenciales y todo eso, pues no me puedo involucrar tanto. Pero cuando tengo la oportunidad de hacer un pet, me pongo muy contento. También estoy con Uber, que es lo que me quita el estrés de la seguridad un poquito de la cabeza. Entonces, cocinar cerveza, súper cool. Sin 15 años de seguridad. También me gusta hablar mucho en conferencias de ciberseguridad, de seguridad y de información. Y bueno, sin 15 años de estrés, gracias a la ciberseguridad. Es una realidad. La ciberseguridad es la razón por la que tomo cerveza. Y bueno, esas de ocasiones, pues algunas de OVCP, CIS y CDH, cosas por el estilo. ¿Y qué es lo que me apasiona? Ponerle alto a los hackers y poder proteger a mis clientes. Esa es mi misión al final del día como experto en ciberseguridad. Ok, entonces ahora sí entremos en el tema como tal. ¿Por qué nos interesa esto del bypass? Pues la idea es poder hacer un PENES muchísimo más exitoso y poder llegar a los fraudulentos de las organizaciones o cumplir con los objetivos dentro de un PENES. También me interesa mucho entender cómo se hace un antivirus bypass o un EDR bypass si yo estoy del lado de la ciberdefensa. Porque si yo desconozco lo que los atacantes pueden hacer para saltar mis controles, no voy a tener una manera de crear controles complementarios para poder evitarlo o ser capaz de detectar ese bypass de forma oportuna para poder responder de forma oportuna. Ya eso ya es el tema, temas de glutin y de respuestas incientes oportuna. Entonces por eso vamos a hablar un poquito de eso. Algunas técnicas de evasión que existen al día de hoy, desde las que son un poquito old school hasta lo que es más moderno, tenemos lo clásico que empezamos por el ofuscado del código como tal. Eso para generar esos binarios que son un poquito diferentes y ya no pegan tal vez al 100 en una firma. Cifrado es clave hoy en día, de hecho es una de las partes más importantes cuando trabajamos con files malware. Simplemente cifrar el payload es clave en ese sentido. También tenemos cosas como polimorfismo, que eso sí viene desde hace mucho tiempo, que es cada vez que ejecuto o muevo el binario, este cambia un poco de su estructura para poder hacer un bypass de todo lo que se tenga que hacer con firmas. Inyección en memoria, tiene muy de la mano con el cifrado y es algo que se hace hoy en día. De hecho es bien interesante cómo se usa y aplica mucho en malware especializado para ATMs. Entonces inyección en memoria es clave. Vamos a hablar rapidito también de Living of the Land, que nos va a servir no solo para esto de bypass, sino para cualquier otra cosa a nivel de R-Team o de Pentesting. Entonces es muy interesante. Vamos a hablar de AMSI Bypass también, ¿verdad? AMSI es el Anti-Malware Security System al final del día de Windows. Y vamos a hablar de Direct Syscoles y de Okuji. Y hay otro montón de técnicas que podemos utilizar para hacer bypass, pero estas son como las más comunes y más efectivas. Y en la práctica pues han sido las cifras. Y vamos a terminar con un demo, espero que Morphe no me arruine el demo, pero... Entonces, va tu ves y se ráfilo. ¿Qué es el antivirus? El antivirus es un programa que va a protegerlos de código malicioso. ¿Cómo está estructurado un antivirus? Tiene cuatro elementos importantísimos. El primero es el de compresor. Lo que va a hacer es tomar un binario, desarmarlo y poder entregárselo a otro elemento importante del antivirus, que son los escáneres. Los escáneres al final del día se encargan de analizar el código de ese programa para identificar características o cosas de interés que pueden ser maliciosas o dañinas. Entonces, existen distintos tipos de escáneres. Están los que son los escáneres estáticos, que son los que analizan el piso, ¿verdad? Es decir, en el disco y analizan ese binario que está en el disco directamente. También tenemos los escáneres heurísticos, que se enfocan más en lo que es comportamiento. Y tenemos lo que son los escáneres dinámicos, que funcionan cuando el programa ya se está ejecutando y busca características puntuales, que también es un poco más basado en temas. Luego de lo que son los escáneres, muchos de los endpoints hoy en día también manejan lo que es el sandbox. El sandbox es básicamente un ambiente virtualizado en donde vamos a ejecutar el programa para poder identificar esas características o comportamientos extraños antes de poder correrlo tranquilamente en el sistema operativo legítimo. Y finalmente, algo que es clave son los on-packers. ¿Por qué? Porque muchos binarios de Windows se empaquetan de cierta manera. Entonces, el antivirus, el endpoint, necesita saber cómo desempaquetar estos programas para poder ver toda esa estructura que tiene. Y depende mucho del tipo de panel también. Hay antivirus que tienen un número bien grande de on-packers, pero si el on-packer que yo utilicé para empaquetar ese binario no lo conoce el endpoint, el endpoint no va a poder desempaquetar. Por supuesto, eso es parte del trabajo constante que están haciendo las firmas de antivirus y anti-malware para hacer más efectivos casos de antivirus. Y eso es básicamente cómo funciona el antivirus. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que vamos a tener? Setbox, real-time scan, ¿verdad? Para que sería en este caso específico el AMSI, y análisis estático. Estos son los tres pedazos clave que tiene un antivirus y es lo que lo va a hacer el día de hoy. Entonces, ahora que ya sabemos un poquito de cómo funciona este señor, veamos también todo eso un poquito más aterrizado al sistema operativo. Hoy vamos a hablar específicamente del sistema operativo Windows. Linux. El concepto es muy similar del lado del Linux. Lo único que va a cambiar es la interacción con el kernel, ¿sí? Entonces, ahora sí lo vuelvo. La parte técnica. ¿Sí? Este tipo de eventos me gusta porque puedo irme a lo técnico y no tengo que quedarme hasta arriba en donde tal vez no entienden la mayoría de las cosas. Ok, va. Entonces, esto es la estructura de Windows y cómo funciona. Algo importantísimo que tenemos que tomar en consideración es que cuando hablamos de antivirus, si es un programa en PowerShell, es un programa en Visual Scripting, es un programa en .NET, todo eso pasa por un DLL o un bloque. Yo creo que esto es una tele, ¿verdad? No funciona. Ok, pasa por esta librería llamada AMSI. Entonces, cuando trabajo con un payload que está en cualquiera de estos formatos, lo primero que yo tengo que pensar para hacer un bypass es AMSI. Necesito saltarme eso primero. Si son otro tipo de binarios, ya binarios inactivos, codificados en lenguaje de máquina, anual o intermedio, entonces esos pasan de largo y ya entran a la siguiente capa, que es la de COM. De la capa de COM ya hay una interacción con lo que son los DLLs específicos o las funciones específicas de los antivirus, y de allí existe un salto por medio de RPC, que son llamadas a funciones dentro del sistema operativo, hacia los distintos servicios que pueden haber detrás de ese sistema operativo. Y esa es básicamente la idea. Entonces, mensaje final de este bloque. Si es PowerShell, si es .NET, si es Visual Scripting, lo que van a estar ustedes buscando hacerle algo para que el DLL no lo detecte, piensen en AMSI. Cualquier otra cosa, hay que utilizar otras cuantas técnicas. Podría ser OJUSCADO, podría ser CIFRADO, y eso combinado con CAREFREG. Ok, entonces hablé de varias cosas. Lo primero que podemos hacer para hacer un bypass es hacer OJUSCADO. Básicamente, el OJUSCADO es tomar un código, garabatearlo de cierta manera, manteniendo la lógica del programa, y con esos cambios de nombres en todo, pues, ya hacemos las distintas llamadas. Entonces, se mantiene la lógica del programa, solamente cómo está escrito, y algunas cosas intermedias las podemos cambiar, y eso hace que cambie la firma del binario. Si estamos trabajando con algo basado en el firma, probablemente esa nueva firma no va a estar como parte de la base de datos del ENDOR. Y este es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo aquí? Se tomó la sentencia EVAL, y se le puso comentarios en medio, y se cambiaron ciertas cosas a nivel de los strings, entonces eso probablemente, a nivel de lenguaje de máquina, vaya a cambiar su estructura también. Y eso va a alterar el binario como tal. Entonces, es lo primero. Lo otro que podemos hacer es CIFRADO. Básicamente es tomar nuestro payload, pasarlo por un algoritmo de CIFRADO, normalmente la mayoría trabaja con, no sé, un AES. Probablemente, digamos, por lo menos los grupos criminales trabajan más en la línea de AES para CIFRAR sus pechos, pero la idea es tomar eso, convertirlo en algo ilegible, y cuando lo bajamos a disco, el input va a ver basura. Entonces no va a ver un programa. Pero realmente por detrás, ese señor es un programa, y de esa manera nos vamos a presaltar al antivirus para bajar a disco nuestro programa. Nuestro programa malicioso. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo, ¿verdad? Esto es, como yo jalaría un binario malicioso desde internet, lo pongo en algún sitio web, lo descargo a disco, y luego lo descifro, pero ese descifrado ya queda en memoria, y no queda como programa directamente en ese momento, sino simplemente es un string, es una cadena de caracteres. Entonces el input no va a hacer nada, no va a haber nada raro en ese sentido. Pero luego, combinando esto con la carga en memoria, que básicamente es, yo tengo mi código en algún lado gravateado, y después lo subo al espacio de memoria de un proceso, o creo un proceso a raíz de ese string que ya fue descifrado. Eso es la carga directa en memoria, y eso es a lo que le llamamos fileless malware execution. Tengo un string, y eso se convierte en un proceso como tal. Entonces, combinado con lo anterior descifrado, yo voy a poder ejecutar ese código en memoria. Y si el endpoint no tiene las habilidades de hacer análisis en memoria, automáticamente me lo sacé, o cosas que me han sucedido a mí en Purple Team Exercises. Básicamente tengo el binario, lo cargo directo en memoria, y oh sorpresa, los administradores del endpoint nunca habilitaron la protección de análisis en memoria. Y de esa manera, hemos logrado saltarnos al endpoint. Y ha sido divertido, porque dicen, invertí un montón de dinero en esto y no sirve. Y no, en un momento, tal vez sí sirve, solo que no lo configuraste de la forma más adecuada. Entonces, esas son algunas de las técnicas más interesantes que podemos utilizar y aplicar para poder hacer un antivirus. Vaya, entonces, estoy pensando en el antivirus. Hay un monstruo nuevo, que también nos genera un poco de dolor de cabeza, y es el EDR, ¿sí? El endpoint, el detect and response, del cual también vamos a hablar. Y las técnicas que se utilizan son un poquito más interesantes, porque estos señores plantearon el funcionamiento del software de otra manera. Antes de entrar en el EDR, otra técnica que se puede utilizar es el process following. En caso, si haya análisis de memoria a nivel del endpoint, yo puedo hacer algo que se llama process following. Esto de process following es simplemente tomar mi código malicioso e inyectarlo en el espacio de memoria de un proceso legítimo. Entonces, ¿qué sucede allí? El endpoint ya analizó este proceso. Y ya lo certificó. Entonces, yo, utilizando PowerShell o lo que sea, cargo en ese espacio de memoria de este otro programa que ya está verificado, mi código malicioso, y lo ejecuto desde allí. Y de esa manera, puedo saltarme también el análisis en memoria de un antivirus. Lo cool de esta técnica es que hay bastantes herramientas que ya están en GitHub y todo eso open source para poder realizarlo. Lo que tenemos que hacer es ponerlos creativos y saber qué proceso vamos a estar reemplazando. Y en algunos casos lo único que hacemos es, si no quiero reemplazar lo que está en el sistema, pues levanto primero un proceso, un notepad.pc, y hago un proceso column hacia ese notepad.exe. Por supuesto, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estoy haciendo un Pentex y meto en el espacio de memoria de explorer.exe mi malware, y estoy en el server, pues, va a ser alcaótico, ¿no? Yo tengo una pregunta, ¿cómo hace este proceso de PowerShell cuando lo necesita como usuario en el cliente? Y, digamos, quiere saltar los datos. Muy buena pregunta, no vas a poder, vas a necesitar, estar más arriba, porque las funciones que necesitas utilizar de lápiz o Windows requieren mayores privilegios para poder realizarlo. Entonces, sí, tienes que estar de cierta manera ya en un nivel de sistema, privilegios de sistema, como tal, para realizarlo. Si no, va a estar complicado. Y, tal vez, alguna de las otras técnicas, pues, puede ser que funcione. ¿Ok? Entonces, proceso columnista, ¿sí? Y, finalmente, algo que ayuda mucho para el antivirus bypass, pero no solo para el antivirus bypass, es utilizar algo que se llama Living of the Land. ¿Han escuchado de Living of the Land? Yeah, excelente, muy bien. Esa cosa es maravillosa, es básicamente usar las herramientas, los aplicativos que ya existen en el sistema operativo, para poder realizar actividades que no son del todo legítimas. Entonces, en el sitio de LoLVAS, directamente, ustedes pueden ir a ver, qué binarios, qué programas de Windows, pueden ser utilizados, para realizar, cosas de interés, dentro de un, mente, el estilo interesante allí, es que como estos programas son legítimos, y ya están, y también están firmados la mayoría por Microsoft, de cierta manera, vamos a tener mayor flexibilidad frente a un endpoint. ¿Por qué? Porque esos programas ya están validados, certificados, y no van a realizar cosas raras, sino vamos a aprovechar las virtudes del programa, para hacer otras cosas. ¿Ah, vale? Entonces, eso es lo súper cool. No se ve tan, tan, tan claro aquí, todo eso, pero, la segunda imagen, que está acá, nos permite descargar al sistema binarios, desde cualquier lado, nos permite ejecutar binarios también, como hijos de bitsadmin, bitsadmin, estos otros dos, nos permiten hacer carga y ejecución de archivos, entonces, sirven mucho para usar sidechannels, para entrar y salir, y ejecutar, y algo que es muy importante, cuando hacemos pentest, por lo menos, ¿qué es lo que queremos? Credenciales, ¿y dónde están? Creo que lo escuchamos en tu charla, ¿verdad? Elsa. ¿Verdad? Elsa es clave, pero ¿qué sucede si no tengo acceso, a un process explorer, o un process dump, o un proct dump, o algo por el estilo, hay otro montón de cosas, dentro del sistema operativo, que me pueden ayudar a hacer, ese dump, como tal, entonces, no necesito, irme tan sofisticado, sino aprovechar cosas, que ya están dentro del mismo sistema operativo, y eso es, super cool, y aquí, con LORPAS, pues su creatividad es el límite, de cómo, ya sacan provecho, entonces, hay cosas que nos pueden servir, para adquirir los bypass, pero, creo que se aprovechan mucho más, para hacer otro montón de cositas, interesantes, y maximizar la probabilidad, de éxitos de un tema, ok, entonces, entrando al temita, de LDR, LDR, es el ENCO, In Detect and Response, es una, llamémosle tecnología, que se enfoca muchísimo, en detectar comportamientos anómalos, y responder de forma efectiva, y rápida, ante esos programas, que están realizando cosas raras, en cierta manera, nos da otro nivel de visibilidad, sobre qué sucede, porque si bajan a nivel de los procesos, y saben exactamente, qué es lo que está haciendo, cada uno de los procesos, entonces eso es súper cool, y algo que es más cool, todavía, del LDR, es que, funciona en este mundo, que se le llama, el User Mode, o el User Space, ¿qué significa el User Space? es donde nosotros, el usuario, vivimos, y lo que hace, lo que sucede, es que existe una capa, que se le llama el NTDLL, que es lo que habla, con el kernel, y luego el kernel, que ya es el mundo kernel, hace todo lo que tenga que ver, con la gestión, de los recursos, del sistema, entonces, de nuevo, que es lo cool aquí, que el EDR, vive de este lado, entonces, no requiere, de privilegios, como tal, para poder, hacer su trabajo, contrario, al antivirus tradicional, que normalmente, estaba, pegado, del lado del kernel, entonces, eso, era, un tanto más, peligroso, porque, si traen el antivirus, o si pasa algo, con el antivirus, vuelen, no funciona bien, se va toda la basura, y este señor, al estar de este lado, pues, interactúa, antes de que podamos, hablar con el kernel, y eso, es lo que ha hecho, que tenga ese grado, de visibilidad, también, y funciona, para poder monitorear, cualquier proceso, en cualquier contexto, entonces, ya es lo importante, del IDR, el IDR, como les dije, va a estar monitoreando, las llamadas, de, el sistema operativo, por medio, del NTDLL, y algunas de las cosas, que va a estar monitoreando, siempre, va a ser lo que es, el virtual allocation, el virtual protect, el write protect, y el create remote thread, y otros, sin fin, de funciones, que existen, para poder hablar, con el kernel, del sistema, dicho, y visto, de otra manera, el IDR, va a ser lo siguiente, va a tener, un DLL, de LDR, o algo, de LDR, y lo que va a suceder, es que, mi programa, va a hablar, con los DLL, del sistema, a nivel de, el user space, en este caso, el kernel, 32, DLL, y lo que el IDR, hizo, fue, reemplazar, las llamadas, a las funciones, del kernel, por, llamadas, a, a, a él, como tal, entonces, cuando yo hago, un virtual, lo primero que va a hacer, es, ir a hablar, con el EDR, el EDR, va a validar, qué es lo que está solicitando, si se está haciendo, y luego, va a regresar, a la ejecución, normal, de lo que debería hacer, esa función, virtual, alo, y como eso sucede, a nivel de, espacio de usuario, no hay ningún problema, para cualquier proceso, porque va a estar amarrado siempre, al usuario, dueño, de ese proceso, y de esa forma, es como el EDR, tiene esa visibilidad, tan cool, de entender, y saber, todo lo que está pasando, y que está haciendo, cada uno de los procesos, y por eso es de que, sirve para responder, tan rápido, entonces, pensando en eso, qué diablos voy a hacer, para saltarme ese desgraciado, hay varias cositas, interesantes, la primera, es, direct systems, como el EDR, reemplaza llamadas, al sistema, con código, directamente del EDR, entonces, lo más fácil, es decir, hey, yo no hablo con vos, hablo con el mero, mero, te voy a hablar directo al QR, entonces, lo que voy a hacer, es, codificar en mi programa, malicioso, las llamadas, directamente, al QR, y no voy a pasar, por su capa atrás, verdad, voy a hablar directamente, con el que es, entonces, dentro de mi programa, voy a codificar, todas esas llamadas, que mi programa, malicioso utiliza, para que se vaya, directo a ese punto, que es un, esto funciona, súper bien, el único tema, complicado, es que, los syscalls, están, eh, definidos, en espacios, de memoria, diferentes, para distintos, sistemas operativos, y versiones de Windows, entonces, dependiendo del, sistema operativo, versión, que voy a estar utilizando, voy a tener que, generar, ese conjunto de syscalls, para ese, contexto, en el que yo me encuentro, en este momento, y lo codifico, dentro de mi programa, pero va a funcionar, súper bien, entonces, aquí, por ejemplo, está, la referencia, de Windows 7, Service Pack 1, y Server 2008 R2, ¿sí? Y esa es la llamada, específica, para el Open Process, lo que yo tengo, que correr, literalmente, a nivel de, lenguaje de máquina, para poder llamar, a esa función, ¿sí? Un cachito complicado, ¿no? Entonces, funciona, es genial, pero, un poquito más de tránsito, por supuesto, tengo que recompilar, mi programa, cada vez que, voy a hacer algo, para otro sistema, otra, que es bien cool, y que es la que me gusta, muy principalmente, se conoce como el Onhook, y como dice, la imagen se explica sola, en lugar, de tener que hacer, todas esas llamadas, directas al kernel, ¿por qué no, sobreescribo, todas esas llamadas, a nivel de, NT, de UGL, entonces, todo lo que se ensució, por el IDR, yo lo limpio, ¿cómo? cargando exactamente, lo mismo, solo que la fuente, desde el DLL, original, lo cargo directamente, en memoria, lo cool aquí, es que, como estamos en el User Space, eso sí es permitido, ¿sí? Y entonces, eso es lo que va a suceder, voy a tener algo limpio, lo voy a, sobreescribir en el área, el texto de ese proceso, y voy a hacer ese, un hook, lo desamarro, de ese monitoreo, desgraciado, entonces, técnica, súper cool, y funciona muy bien, y el otro, otra técnica, son como seis técnicas, pero por timing, creo que, delimité a las que, son más interesantes, y más utilizadas, y el otro es el manual mapping, que es lo que voy a hacer, ok, en lugar de reemplazar, solo ese pedacito, de text, lo que voy a decir, es, que tengo todos estos DLL, o estas funciones, que voy a necesitar, con mi programa malicioso, pum, carguémoslas otra vez, entonces, va a cargar, otra vez, todos esos DLLs, o librerías, y le va a caer encima, a las que ya habían sido, hampered, o modificadas, por, el agente del EDR, y de esa manera, ya no voy a tener, ese pequeño, monitoreo, por parte, de ese, tono malicioso, para los malos, y bueno, eso es un poquito, ahora, como puedo hacer esto, fácil y sin dolor, hay varias herramientas, una es, PISOR, que la verdad, es de que es super cool, es de la que, probablemente, de las que más me gusta usar, otra que es maravillosa, es Inceptor, es lo que, suerte, con la instalada, la primera vez, que instalé Inceptor, fueron, no sé, tres días, desvelando, viviendo, como diablos, hacer que funcionaran, unos módulos, para que esta, cosa sirviera, entonces, creo que, de cierta manera, es demasiado el esfuerzo, para lo que voy a hacer, tal vez, PISOR, me saque de, de, de embrollos, otro es, SysWhisper 2, SysWhisper 2, es específicamente, para el tema, de Direct Systems, entonces, lo que va a hacer, SysWhisper 2, es generarme, todas, esas llamadas, en Assemble, que voy a necesitar, incorporar a mi programa, para poder hacer, las llamadas, directas, al sistema, entonces, súper cool, súper útil, me saca, todo el trabajo, de Direct Systems, y bueno, otra que suele hacer ruido, y que es bastante popular, es Mortal, realmente, yo prefiero, quedarme con las primeras, tres, han sido las, en mi experiencia, han sido, más efectivas, y, a excepción, de la instalada, de Inceptor, ¿verdad? dificilita, pero, esas son las tres, algo bien cool, de Pissor, alguien ya sacó, un Docker, ¿sí? container, es más fácil, Docker, pull, correr, instalarlo a pie, entonces, funciona súper bien, y bueno, eso es un poco, acerca de, antivirus bypass, pero, es muy bonito, es muy fácil, venir a hablar, y decirle cosas, pero, que no lo vemos así, de ruido, ¿verdad? ¿les parece? solo, le amore a Dios, que Morphe, que Morphe, no se acerque, entonces, bueno, para hacer eso, normalmente, lo que todo el mundo hace, para este tipo de demos, es, genero un metérprete, y levanto un metérprete, y, wow, ok, eso funciona, y es bien cool, pero, yo soy un poquito, más extremo, y, cabal, le tiento a Morphe, entonces, hoy, lo que vamos a hacer, es literalmente, voy a dar Lockheed, el binario de Lockheed, ¿conocen Lockheed? De Persino, de Persino, porque si se sale, de la virtual, ¡migó! ¡Desastre! Voy a dar, literalmente, el binario, de Lockheed 3, que es la última versión, que se llama Lockheed Lab, y ese, es el que vamos a usar, para hacer, el bypass del endpoint, en este caso, pues, vamos a saltarnos, únicamente, a Microsoft Defender, a Defender, ha evolucionado muchísimo, 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 realmente, ya no es la basura, de antivirus, que antes, creo que, creo que es un antivirus, bastante, robusto, hoy en día, entonces, entonces, vamos a, a trabajar con el, hoy, a mí, también, el otro tema, es de que, no voy a pagar, una licencia, de otro antivirus, para preparar el tema, 6, ok, no, no, no sale, no sale, ok, entonces, vamos a hacer, algo aquí, como les expliqué, para que todo sea, más, más simple, ¿se puede hacer, lo que es el otro tema? No, bueno, hay que ver el otro tipo, que si no hay problema, ok, entonces, aquí atrás, pues tengo, a LOPIT3, es el binario ese binario lo generé desde esta virtual que tengo aquí porque tengo el filter directamente de LOPIT3 no crean que yo soy parte de ellos ¿verdad? Simplemente hubo un leak hace unos 6-7 meses de LOPIT black entonces, ¿qué hace uno? bajo el leak ¿verdad? ese es el filter y con eso pues se genera ya todo el antivirus, aquí salen a amarillo, pues porque como lo le buscaban recientemente, pues ok pero esto está actualizado para el día del 20 que fue el día que estaba armando a última hora el demo ¿no? ¿sí? ¿sí? listo, entonces aquí está LOPIT3, el binario entonces lo que vamos a hacer es primero agrandarles un poco porque está difícil leer ahí ok, entonces aquí lo que hice ya fue levantar la virtual o el container de MISOR ¿sí? y lo que voy a hacer es correr el binario el SGN es codificar o va a ser usar un encoder voy a encodiar todavía el binario voy a generarlo en formato Excel la técnica que voy a utilizar es un hook y todo lo que yo tengo como programa va a irse a la porción del espacio de memoria del proceso en el apartado de texto como que si fuera código y va a ser de LOPIT3 directamente entonces aquí es donde MISOR entra a jugar ok esto pues se genera el nuevo binario ese binario aparece aquí y esperemos que de nuevo todo salga bien voy a copiar y pegar eso aquí no el dice el hook en tres unidades ¿verdad? si me acuerdo si me acuerdo ok vamos a leer ok vamos a leer primero vamos a copiar a este y lo vamos a pegar acá ¿sí? solo para ver que le ando en sí si pum ¿sí? el FEN ya lo bloqueó ok y ahorita pues lo voy a borrar sigamos al history y vemos programas en cuarentena ahorita todavía no ha aparecido pero como pueden ver digamos el mismo día el FEN que hice hice la pruebita entonces ya lo borró ¿sí? vamos a quitar ya lo tiró y pum le dijo gracias por participar ¿sí? está buenísimo entonces me ganaste pero como yo ya hice un binario modificado empaquetado para hacer un bypass de todos los bugs vamos a pegar a este señor aquí y de momento todo bien ¿no? entonces prueba de juego ahorita doble clic se levanta eso lo mata el entro hola ¿qué? ¿tienes 50 mil dólares? ¿sí? 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 probablemente en cualquier entro el truco va a estar en la combinación o manera de parametrizar lo que quiero generar al final del día para defender esto funciona perfectamente solo con el on hook puede ser que para otro entro tenga que ponerlo más creativo tengo que hacer pruebas esta combinación que vimos ahorita en un par de minutos se ve que wow wifi libre listo está hecho me volé dos horas encontrando solo el poder hacerlo con el on hook solamente así porque las otras me puse creativo y quería hacer six tools un montón de cosas solo loco pero bueno la cosa es que hay que jugar un poquito no siempre va a funcionar a la primera entonces tengo que hacer mucha prueba y error para lograrlo pero no van a lograrlo y en este caso pues adiós virtual ¿verdad? entonces todo esto está totalmente cifrada y de nuevo solo utilicé algo como vamos a ver la nota vamos a ver un poco vale ya me hace un problema ¿sí? ¿qué fue lo que hice? utilizar Fisor para poder generar ese binario que dentro tiene pedido mi binario y previo a ejecutar mi código malicioso hace ese on hook directamente en el nt dll para poder saltarme todas las protecciones y esto es lo mismo que hace en los malos ¿sí? entonces ¿cuál es la lección aprendida ahí? pues no confía 100% en el endpoint y para ir cerrando entonces Morphe estuvo invitado y el desgraciado y el desgraciado y el desgraciado gracias gracias ahora sí te va al cielo ya no te veo y para ir cerrando y para ir cerrando algunas conclusiones y puntos importantes el antivirus y el EDR no son balas de plata contra el mato eso lo sabemos todos nosotros aquí las personas en las organizaciones tal vez no lo tienen tan claro y no lo saben entonces tenemos que estar recordándolo constantemente y ahora ya tenemos una herramienta para ometer el miedo necesario desgraciadamente es ese miedo es el que logra mover a la alta judez entonces clave no significa que es basura completa el antivirus necesito tener siempre un antivirus y un EDR recuerden que la seguridad al final del día son capas lo único que necesito es tener alguna capa adicional para tener un poquito más de manejo del riesgo cuando se truenan al antivirus y al EDR normalmente cuando hablo de esto yo les recomiendo a mis clientes ok estaremos sismo ¿por qué? porque el malo primero va a matar al end point seguro y en ese momento sismo va a registrar esas acciones maliciosas pum las puede tirar a un cien y el cien pum ya genera una alerta y al segundo paso el malo va a hacer matar a sismo entonces si mató al end point pero sismo todavía se dio cuenta de eso va a generar una alerta y si el malo trabaja al revés primero mata a sismo y después mata al EDR uy ahí ¿qué va a pasar? también el otro va a alertar entonces es como que guardias cruzados ¿no? entonces siempre tengamos el antiguo y el antiguo otra cosa es aunque hay herramientas de bypass como las que les mostré como KeySort no se queden solo en la tool ¿verdad? no quiero que sean scriptedis quiero que sean super hackers entonces hay que entender bien los conceptos entender bien el concepto de las técnicas de bypass van a permitirme hacer binarios muchísimo más efectivos que si simplemente meto parámetros al error entonces entendamos los conceptos y esa era la idea de la primera parte de la charla para el tema de red teaming llévense el tema de LOL beans o LOL bass como quieran llamarle es super útil para el TV Agentes más que todo para la descarga de nuestros binarios maliciosos funciona de maravilla obviamente no tienen que descargarlo en internet ¿verdad? ya tienen su máquina de entrar levantan un Apache le ponen esa URL ¡Bum! 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 ¡Listo! de repente este exitoso dos días y se pueden ir tranquilos a no sé tomar una cerveza y bueno por último one beer a day keeps the doctor away ¿verdad? 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 Aplausos